¿Qué es la Liga de Atletismo del Departamento? El ecosistema que es ícono de todos los valduparenses y cesarenses, que es nuestro río Guatapurí. ¿Cuántas personas van a participar en este río? Hasta ahora van inscritas unas 200 personas, pero aspiramos que toda la ciudadanía, todos los que quieran, ese día nos coloquemos la camiseta azul y vamos el día 23 a limpiar el parque Los Algarrovillos y el día 24, desde las 7 de la mañana, todos con la camiseta azul a correr por el río Guatapurí. Doctor, ¿qué otras entidades están participando en esta actividad de Sacudete? Bueno, los organizadores, como te decía, somos Corpo Cesar, la empresa Sacudete, la Liga de Atletismo y la Cruz Roja. Pero estamos invitando a que participen todas el resto de instituciones públicas, la alcaldía, la gobernación, diferentes entidades privadas también que quieran promocionar los estilos de vida saludable y hacerlo alrededor de un tema tan importante como es la cultura y la educación ambiental sobre el río Guatapurí, están bienvenidos. La página donde se pueden inscribir todos los que quieran es www.sacudete.com